Y bien, estamos en la localidad de Pascanas y precisamente en el hospital de la localidad de Pascanas y vamos a hablar con la directora, con la señora Fernanda Cortadi. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes y un placer y un gusto que puedan venir a acercarse, así podemos ofrecerle toda la información sobre esta localidad y sobre el hospital en sí. Doctora, ¿cómo está trabajando el hospital en este momento? Realmente, bueno, el funcionamiento siempre fue muy amplio, ¿no? ¿Cómo sigue? ¿Sigue de la misma manera? Sí, hace poquito tiempo que estoy trabajando como directora acá en el hospital, pero la idea es continuar con todo el funcionamiento con el que ya venía. Tenemos distintos médicos, se cubren horarios de consultorio a la mañana, horarios de consultorio a la tarde. Tenemos guardias las 24 horas del día, de lunes a lunes, o sea, se cubre todos los días. Tenemos distintos especialistas que vienen, osculistas, traumatólogos, ginecólogos, servicios de ecografía, tenemos el servicio de radiología también, que se cubre las 24 horas. Tenemos dos radiólogas, una de ellas viene de la borde y otra de ellas vive aquí en Pascana. Sumado al doctor Vadino, que también nos ayuda, nos colabora con... Sigue trabajando el doctor, ¿no? Y es multifunción, nos ayuda, bueno, él junto con la doctora Valési, son los médicos, los viejos médicos de acá del pueblo, nosotros nos vinimos a acomodar y a trabajar con ellos, o sea, ellos son los que nos han guiado un poco en ese sentido. Puede haber alguna que otra diferencia, pero bueno, somos nosotros los que nos tenemos que acomodar. Y él es fundamental en este sentido. Bueno, muchos de los pacientes los atienden. Tantos años como director del hospital y bueno, y sabe el funcionamiento, entre el conocimiento y además de conocer toda la localidad. Y a mí me ayudó bastante, muchas cosas le pregunto, me voy guiando, no es fácil. Si bien uno tiene las ganas y puede poner la mejor voluntad, bueno, pero hay cosas que se presentan y bueno, desde lo médico, desde lo médico hasta ahora no he tenido ningún inconveniente. Todas las cosas que le he pedido por lo menos me ha ayudado. Bueno, con el funcionamiento del hospital, bueno, esa época de vacunación y demás, ¿cómo se está con eso? Bueno, actualmente está la campaña o se va a comenzar con la campaña de vacunación antigripal. Si bien nos han llegado unas dosis, lo mismo está ocurriendo en la borde y en cada una de las localidades. Lo que sucede es que tiene prioridad, siempre fue así, tiene prioridad el personal de salud y personal de riesgo. Por ejemplo, primero se va a vacunar todo lo que es médicos, enfermeros y personal que trabaja administrativos de acá del hospital, de la clínica, los consultorios que estén aparte, bomberos y policía. Una vez que se haya cubierto la vacunación de este personal, recién posteriormente pasamos a vacunar a la población en general. Niños de dos meses en adelante, hasta los dos años, embarazados a partir de los seis meses, personas con factores de riesgo. Ahí hacemos mucho hincapié en la idea de que se acerquen principalmente a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, que se dan a conocer en el momento de la vacunación. Pero momentáneamente todavía no se vacuna la población en general porque estamos en esta primera etapa que es vacunación personal de riesgo. Bien, hace un ratito hablábamos de una mesa, usted me va a corregir, intersectorial. Esta mesa está armada, dicha así, con distintos, digamos, exactamente. ¿Cómo funciona? ¿Desde cuándo hace que está armada? ¿Qué es precisamente lo que están haciendo? La mesa intersectorial, si bien yo me acople posteriormente, está guiada a través de la Secretaría de Salud, la doctora Valessi, junto con personal que hace rato que está trabajando, la nutricionista Jessica Lerda. Y está formada principalmente por aquellos representantes de distintas instituciones, escuelas, policías, bomberos, la parte de los campos, la zona productora de leche. O sea, todo aquel representante y comunidad en general, o sea, un representante de algún sector del pueblo. Todas instituciones, están todos abocados allí. Toda aquella persona que pueda acercarse. Tenemos la otra vez, vinieron los chicos de ruedas calientes que hacen los motos de encuentro. Ellos quieren participar. La idea es volcar ahí todas aquellas inquietudes que puedan ser puestas en marcha y solucionar. Por ejemplo, los chicos, la última reunión que tuvimos se iba a hacer sobre accidentología, principalmente cómo accionar a través de, ante un accidente de moto. Entonces, ellos lo plantearon en la mesa que nos juntamos, cada 15 días nos juntamos y de esa forma se evalúa cómo se va a desarrollar. Se va, la mesa también está trabajando en función de la salud, en cada semana o cada día que haya algún día especial, por ejemplo, el día de la salud, la semana de la actividad física. Hay un grupo, un sector que quiere hacer una actividad todos los domingos o distintos domingos para volver a recuperar lo que es la participación de la familia. Un domingo en reunión, con caminatas, con kioscos saludables, con la posibilidad de que pequeñas personas que tienen sus microemprendimientos puedan presentarse y puedan mostrar lo que hacen. Y en este caso, una de las reuniones importantes que tuvimos con la mesa intersectorial fue el tema del agua, que a nosotros nos está preocupando, nos está aislando muchísimo y tenemos mucha gente que está pasando, que viene a trabajar desde la borde o que va a la borde y que cruza ya sea en el carretón o que cruza a través de las vías. Entonces, un tema importante es el tema de la contaminación de ese agua y esa gente que está dispuesta a la posibilidad de enfermerse. Entonces, se hizo todo un trabajo y se vacunó a aquella persona. Por ejemplo, los chicos del carretón, la policía caminera que está protegiendo, la gente que está en contacto en el basural, las de Salvando Huellas que trabajan en el basural, que hay una zona donde protegen o cuidan a los animales con vacunas para la hepatitis antitetánica y leptospirosis. Entonces, todo eso se trabajó en la mesa intersectorial. Se vacunó a todos los, al personal del corralón, que son los que recogen la basura, que están en contacto con posibles contaminantes. Entonces, está muy lindo ese lugar porque desde ese lugar todos podemos trabajar. Bueno, estaba viendo un cartel que dice aquí, que habla sobre la leptospirosis y, bueno, estábamos hablando de esto, ¿no?, de lo que nos estaba comentando, es de eso. Sí, forma parte de, o sea, en realidad la campaña también estaba, o el trabajo también estaba dirigido no únicamente al hecho de proteger la parte de salud únicamente por vacunación, sino entender que crucen exclusivamente a aquellas personas que tienen necesidad, porque había un momento en que iban a curiosear. Ahora ya esa etapa ya pasó, es como que ya nos acostumbramos a ese agua, pero al principio llamaba la atención si iban a pescar alrededor del, al borde del agua, entonces estaban los chicos en contacto con esto. Lamentablemente el agua, nosotros tenemos en ese sector el basural y el agua había llegado a tal momento que, a tal punto que estaba en contacto con la basura. Entonces, estábamos tratando de que la gente no vaya para allá porque se exponía. Y bueno, desde ese lugar podemos trabajar también desde la salud, no únicamente del hospital. La idea es salir de la institución y poder trabajar con el resto de la gente. ¿Están haciendo algún internado, están trabajando con internados en el hospital? El hospital cuenta con sala de internación para mujeres, para hombres, sala de internación para niños, pediatra, en la parte de pediatría y en la misma sala de pediatría la utilizamos para la sala de maternidad. Es decir, si yo tengo un niño por algún motivo que necesite ser internado, ya sea para recuperación, observación o el tiempo que sea necesario para derivarlo, se realiza en esa habitación. En el caso de una embarazada que venga en trabajo de parto o que venga por algún motivo relacionado a su trabajo, su embarazo, también se la dejan en esa sala, diríamos, separado del resto. Y después tenemos una sala privada, una habitación privada. Esa habitación privada nos sirve a nosotros, no privada entendiéndose como algo exclusivo, sino nos sirvió en su momento como sala de aislamiento. Por ejemplo, en este tema del dengue, en donde, gracias a Dios, no hemos tenido por ahora ningún caso positivo, pero sí hemos tenido casos sospechosos de síndrome febril agudo. Es decir, aquella persona que tiene fiebre elevada por más de tres días, que no sabemos o el paciente no presenta algún síntoma específico, ante la sospecha de esto, lo dejábamos en observación con todas las medidas, manga larga, la pastillita repelente, su limitación en la visita y los análisis correspondientes. Entonces, tenemos esa habitación, nos sirvió muchísimo para eso. Casos terminales nos sirve también para poder ubicarlo al paciente y que, diríamos, esta última etapa de su vida la transite lo más tranquila posible junto con su familia. Distintos pacientes, por ejemplo, también el hospital tiene geriátrico, trabajamos con el geriátrico. Entonces, de repente, algún paciente que está internado en el geriátrico, si por algún motivo requiere una internación, sale de la zona del geriátrico y pasa al internado, ya sea en la sala común o en esta sala privada, si es que lo necesita. ¿Alguna otra cosita que quiera agregar? ¿Algo que esté en el hospital por brindar y que todavía no lo ha nombrado, no lo ha dicho? No, el año es muy dinámico. Nosotros, la idea del hospital es salir, no únicamente... La idea de la medicina hoy en día no es curar, es promover la salud, o sea, promover el bienestar y tratar de evitar que la persona se enferme. Y lo bueno, por ejemplo, que tenemos ahora, que bueno, ante la necesidad también nosotros salimos de la institución. Y esto, como te digo, es dinámico porque si hay que salir a vacunar, se va a las escuelas y, por ejemplo, tenemos el gabinete también en el hospital, donde trabajamos con la psicóloga, la trabajadora social, bueno, todo el gabinete que conforma esta área y de repente, si hay una necesidad social, a lo mejor no somos nosotros la cara visible, sino que van ellos, pero bueno, el trabajo a veces atrás de esa persona la hacemos entre todos. Bueno, se hace control, hay muchas actividades que hacemos, se hace el control de crecimiento y desarrollo en conjunto con la nutricionista, es algo que hacía rato que yo tenía ganas de hacer y se fue dando y se está haciendo y está muy bueno trabajar en conjunto. Saber de que el médico, si bien es necesario, no es el único y que trabajamos, no trabajamos solos, trabajamos con la población. Y bueno, durante el año se van desarrollando muchas actividades y donde nosotros podemos, tratamos de incorporarnos. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¡Gracias!